Vamos a continuar los trabajos del segundo foro para la promoción de la igualdad sustantiva en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. A continuación, tenemos una serie de presentaciones. La presentación Lobo Mamás, un acompañamiento para una maternidad con responsabilidad a cargo de la maestra Ana Claudia Islas Román y de la maestra Rosario Pérez Vigueras, ambas de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso. Otra conferencia es Cambio de Vida o de Pañales, a cargo de la maestra Almadelia Zárate Flores y de la cirujano maxilofacial Blanca Cortés Rodríguez, de la Facultad de Estomatología del Complejo Regional Sur. Educación y Prevención Sexual en la Universidad, propuestas para prevenir el embarazo en adolescentes en el Complejo Regional Sur, a cargo de la maestra Maribel Margarita Martínez López y de la maestra Januaria Susana Navarro Noriega, ambas profesoras investigadoras del Complejo Regional Sur. La educación y el trabajo, consideraciones desde la teoría del género, a cargo de Miguel Ángel García Roque, estudiante de la Facultad de Economía. Y por último, Lobo Mamás, por el interés superior del menor, a cargo del maestro José Rogelio Saldaña Ramos, profesor investigador de la preparatoria urbana, profesor Enrique Cabrera Barroso, modera esta serie de conferencias, la doctora Mira del Rayo Flores Urbina, profesor investigadora del Instituto de Fisiología. Buenos días, muchas gracias por la invitación, le agradezco a la maestra Esperanza Morales por considerarme en esta actividad y a todos ustedes por su asistencia. Vamos a dar inicio al trabajo de la mesa cuatro, cuyas ponencias ya fueron mencionadas. La dinámica va a ser la siguiente, cada uno de nuestros ponentes tendrá dos minutos para presentarnos el trabajo respecto al tema que preparó y finalizaremos con un minuto para cada uno de ellos a manera de conclusión del tema. Entonces, si iniciamos, por favor, con Ana Claudia Islas Román. Buenos días, lo que les venimos a presentar ya es el resultado de dos años de trabajo, la vez pasada, bueno, estábamos todavía no concretando el trabajo y bueno, nuestro acompañamiento se llama Lobo Mamás por una maternidad con responsabilidad. Y desde el 2014 ha iniciado, tiene dos ejes principales, que es el acompañamiento académico, que es una parte remedial, es decir, inicia para que no estén las chicas desertando por este embarazo adolescente, para que tampoco reprueben y concluyan sus estudios de nivel medio superior. Sin embargo, evolucionó el proyecto y también se prepararon para el examen de admisión y nuestras primeras generaciones ya están en el nivel superior. ingresaron y bueno, ahora son universitarias. La parte remedial es, bueno, esa fue la parte remedial y dio origen a otro eje, que es dejando huellas, que ahora es la parte preventiva. Tiene diferentes líneas de acción y actividades. Voy a pasar muy rápidamente las estadísticas. Vemos que tiene que ser integral este acompañamiento para que funcione. También está inmerso dentro de la estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente. Ahí están nuestros chicos. Tenemos ya también a una lobopareja, así la pusimos, porque bueno, creando identidad. Vemos todo el plan que ha pasado a lo largo de estos dos ciclos. También hemos insertado estrategias a nivel federal. Claro, la mentoría, porque surge de la mentoría. Vemos ahí como la campaña preventiva, que en otra mesa se abordará. Dijimos que egresaron exitosamente y bueno, también están en el nivel superior. Parte de lobo mamás en movimiento y bebés. Esos son los chicos que quedan del programa, pero bueno, en el minuto que me queda, ya hablaré. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar escuchando a la maestra Almadelia Zárate Flores. Por favor, adelante. Ok, bueno, pues hablar de esta prevención de embarazo y la deserción escolar es bien importante. Y no solo a nivel medio superior, como lo comentaba la maestra, sino también a nivel superior. Ya que hemos encontrado que hablar de embarazo en tres minutos no es muy, no es, es un tema muy amplio que necesitamos dedicar un poquito más de tiempo. Pero, sin embargo, este contexto también se presenta en el nivel superior y ya se han detectado, hemos detectado que pues otro de los factores por los cuales las chicas desertan es esto, precisamente un embarazo no deseado. Que conlleva muchos deberes, saberes y muchas responsabilidades en una edad en la que los chicos pues aún no se encuentran preparados para enfrentar factores tanto económicos, sociales, que en este caso pues llega muchas veces a afectar a la familia, psicológicos también, por qué no, e inclusive de pareja. Aunado a todo esto, pues obviamente todos aquellos problemas que se presentan en lo académico. Y pues se ve truncado ese proyecto a corto plazo de su licenciatura. ¿Qué debemos hacer? Es un tema que nos preocupa, pero más que preocuparnos, nos debe de ocupar. ¿Por qué? Porque debemos de tener una educación sexual, una salud reproductiva, acorde a nuestros tiempos también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de pláticas, conferencias que debemos de tener en los jóvenes. En México, 30 millones de adolescentes quedan embarazadas. De estas, el 10% son embarazos no deseados. No estamos buscando un hilo negro aquí entre tanta telar, sino lo que tratamos de hacer es dar a nuestros jóvenes las herramientas necesarias, no solo los conocimientos académicos o de nuestra disciplina, sino conocimientos de salud reproductiva que nos van a ayudar a evitar esta incidencia de embarazos no deseados y la deserción escolar. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar la palabra a Susana Navarro Noriega, quien también nos va a presentar sus propuestas. Bueno, con respecto al mismo tema que trata acerca de la prevención de embarazos en adolescentes, en el complejo regional sur, tenemos las siguientes propuestas. Ahorita, el índice de embarazos, si bien no ha aumentado, tampoco ha disminuido, se mantiene, sin embargo, necesitamos que este índice reduzca. Para ello, nosotros estamos proponiendo que se sigan impartiendo más pláticas acerca de reproducción sexual, acerca de que los alumnos conozcan su cuerpo y que se les haga conciencia acerca de la responsabilidad que conlleva el embarazo en esta etapa, ya que ocasiona mucha deserción escolar, gastos económicos en el hogar y, bueno, incluso rechazo de sus compañeros. Otra propuesta es que los lugares o centros recreativos y deportivos tengan una mejor estructura para que los muchachos puedan tener acceso a ellos, y que los puedan utilizar. La siguiente propuesta es que ellos puedan impartir pláticas en diferentes niveles más bajos, como por ejemplo, secundaria o preparatoria. De esta manera, ellos se ven involucrados en buscar esa información, en dosificarla, organizarla y, por supuesto, transmitirla a sus compañeros y con esto se autoeducan y crean conciencia con respecto a este tema. La siguiente propuesta es que se creen módulos, que se creen más módulos de orientación sexual, que estos estén ubicados en un lugar estratégico y visible. En el centro, en el complejo regional, existe un centro médico, pero da atención general. Entonces, se necesita que sea enfocado al tema. Gracias, maestra. Sí, escucharemos a Miguel Ángel, por favor. Gracias. Cambiando radicalmente el tema, buenos días. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a una construcción social con particularidades específicas relativas al sexo. Involucra características culturales y psicológicas que en la vida social son asignadas de acuerdo a la comunidad y cultura de que se trate. Involucra también procesos de enseñanza y aprendizaje. En este proceso se incluyen otros factores que marcan diferencias entre lo que se considera femenino y masculino, es decir, lo que nos determina como hombre o como mujer. Entre estos aspectos están etnia, raza, edad, nivel de ingresos, condiciones sociales y culturales. La teoría del género trata de responder a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica la sexualidad humana y sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los géneros. Es decir, en la organización, en la organización de la sociedad. El capitalismo en su fase actual acentúa malas desigualdades y va en contra de la vida, ya que sobrevalora la ganancia en el corto plazo a través de diversos mecanismos, deshumaniza y estimula el individualismo, factores que impiden el desarrollo pleno de las personas. En la búsqueda del crecimiento de la ganancia, los trabajadores son doblemente explotados y las mujeres en este proceso lo son doble y triplemente, como una expresión de la violencia en contra de ellas. Sin embargo, compañeros y compañeras, hace falta más reflexión en el análisis acerca del trabajo privado y público que realizan ellas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar al maestro Rogelio Saldaña, por favor. Buenos días, maestros, un gusto estar con ustedes. Entonces, nuevamente, en el año dos mil catorce, algunos compañeros que están aquí conmigo, tropezaron en esa labor titánica de acompañar al estudiante, a la mamá estudiante, en esa nueva condición, tropezaron con ese problema. Tenían hoy una condición diferente, son mamás, o estaban en un proceso de gestación, y se dotaba de un apoyo emocional y un apoyo académico. Pero había algunas cosas que tenemos que cubrir desde el aspecto social. Entonces, surge como una línea de acción a este programa de Lobo Mamás, Lobo Mamás por el Interés Superior del Menor. Decidimos titularlo así, porque siempre, casi siempre, que se resuelve una problemática legal con respecto a la maternidad o paternidad, se resuelve siempre, principalmente, atendiendo al interés de esos dos, y se deja de lado siempre al interés del menor. Entonces, se diseñaron un conjunto de acciones, precisamente para acompañar desde la parte social y la parte legal, y dotar de esa información que es oportuna para las nuevas mamás, en esa condición de maternidad o escolaridad. También se han hecho algunas acciones como conferencias con los estudiantes, sobre todo en los primeros años, precisamente donde se les hagan saber, como una parte preventiva con respecto a los derechos sexuales de ellos. Apoyado también con un estudio de casos. Entonces, pues es una actividad que tiende a atender dos vertientes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Bueno, hemos escuchado las propuestas, todas ellas muy interesantes, y les daremos un tiempo más para poder concluir. Bueno, no creemos. Parte del éxito del acompañamiento y de la conclusión de sus estudios tiene que ver con las redes de apoyo que ellas mismas crearon. Obviamente, el obotutor que sigue de cerca esta situación académica que tiene que negociar en la situación de reinserción, por las faltas. Y también queremos agradecer, sobre todo, a las chicas, porque nos han confiado cosas muy personales que están dando forma a otro programa. A mis compañeros también, porque, bueno, este, es mucho corazón este proyecto. Horas extras de trabajo. Y que, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Lo hacemos meramente de corazón. En ningún momento se ha dado un apoyo económico. Entonces, bueno, yo sí quiero reconocer a mis compañeros, porque, bueno, ha sido difícil el camino. En el camino encontramos primero tropiezos, pero hay un camino para andar, sobre todo para las chicas de nivel medio superior. Gracias. Gracias. Bueno, pues, para concluir, nosotros, como propuesta, y bien lo decía la maestra Susana, es importante dentro del programa que tiene la universidad, y en este caso que está ligado a la DAW, que es bienestar emocional, tener ese tipo de conferencias, talleres, al inicio de cada semestre, pero no solo sea un inicio, sino que sea un seguimiento de esa educación de salud reproductiva para evitar este tipo de embarazos no deseados y se vea truncada la carrera de los chicos. O de las chicas también, porque en este caso somos pareja, vamos a ser pareja, es hombre, mujer, son los universitarios, las universitarias quienes están inmersos en esta problemática. Y otra de las cosas también es que por parte de los docentes se vea un apoyo, se den asesorías, como se ha estado dando con esta parte de la mentoría, que se formen los asesores disciplinarios, y que finalmente nuestro programa, nuestro modelo universitario, Minerva, nos permite ser flexibles. No perdamos de vista ese sentido humanista que tenemos como universidad, para que si estamos viendo a nuestros chicos cambiar pañales, pues no los sigamos viendo, los ayudemos a cambiar su vida. Gracias. Bien, el programa recientemente expuesto, es específicamente para empoderar a las mujeres, a las chicas, pero también para involucrar a los chicos, porque generalmente dicen, no, que esto es tarea de mujeres, y no es así. Entonces, necesitamos que las chicas entiendan, comprendan, que esa etapa de la maternidad, que es muy bella, la van a llevar a cabo, la van a vivir a plenitud, pero que antes van a tener que cumplir todos los objetivos, todas sus metas. Un análisis del por qué se tiene que comenzar a tratar este tema entre los jóvenes, es por la acentuada violencia que crea el mismo sistema. Está claro que la tendencia del capital va en contra de la vida, y las que dan vida son las mujeres, como productoras de brazos sujetos a la explotación, son necesarias para él. Sin embargo, va en contra de lo femenino, es decir, se manifiesta la contradicción, las necesita, pero a la vez son rechazadas, es decir, son objeto. Recordemos compañeros y compañeras, que no somos seres determinados, sino una construcción histórica y en construcción, está en nuestras manos cambiar la realidad, y buscar el beneficio común, e incentivar a la reflexión para llegar a todos los sectores. Gracias. Bueno, me quedé en que atendía esta línea de acción que pertenece, o que es parte integral de este programa de Lobo Mamás, que tiene dos vertientes. Una es que no se debe perder de vista que, a pesar de que ya son mamás, ellos siguen siendo menores de edad, no siguen en esa condición fisiológica, que es propiamente, pero también se debe atender principalmente al interés del menor, en sí el bebé, el recién nacido. esta propuesta, como lo decía, tiene dos vertientes, precisamente es una orientarlos, orientar a las mamás y a los papás en esa condición de maternidad, para que tengan ellos la mejor oportunidad de tomar decisiones, que afectan desde luego al nuevo ser, al menor. Muchas gracias. Bueno, pues, demos las gracias a todos nuestros participantes, y las aportaciones, sin duda, son muy valiosas. Muchas gracias a todos. Agradecemos a cada uno de los ponentes por su presentación, así como a la doctora Mira del Rayo Flores Urbina, profesora investigadora del Instituto de Fisiología, por su moderación. A nombre del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, les hacemos llegar sus constancias respectivas. Muchas gracias. 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 Vamos a continuar con la siguiente mesa y con las siguientes conferencias. Gracias. 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 Modera la presentación es la doctora Beatriz Eugenia Vacas, profesora investigadora del Instituto de Ciencias. Hola, buenos días. Gracias por la asistencia tan nutrida esta mañana. También agradezco a la maestra Esperanza Morales y por darnos la oportunidad de continuar con este foro para discutir los problemas de las mujeres y el acompañamiento de los varones. Vamos a iniciar con la maestra Rosa María Consuelo, que ya dijeron cuál va a ser su conferencia. Muy amable. Buenos días, maestra Esperanza. Mil gracias por permitirnos participar en este segundo foro. La parte que se está comentando de manera muy general, lo que es la deserción escolar, que es en este caso con la presencia del complejo regional sur. Lo que nosotros hicimos en este trabajo fue ver muchos de los efectos que tiene la deserción escolar. Efectivamente, no nada más es un problema de México, es un problema a nivel internacional. Ahí están los datos que están manejados en la diapositiva, pero lo que más preocupa es lo que está sucediendo en nuestro complejo regional. En esta parte, quiero resaltar los problemas o los detonantes que dan la deserción escolar. Entre ellos tenemos los problemas socioeconómicos. En nuestra comunidad, que es regional como tal, tiene de una otra forma bastantes conflictos alrededor del aspecto cultural. De ahí que tenemos, y me quiero enfocar, muy importante que la investigación de nosotros fue a través de las historias de vida de las jóvenes. Entonces, esto es, ¿qué es lo que están manifestando cada una de ellas alrededor de este problema? Si nos damos cuenta, la mayor parte de ellas, en este caso traigo seis ejemplos, la mayor parte de ellas manifiestan un promedio escolar arriba de ocho. Tienen el problema básico fundamental que están manifestando, son los problemas familiares, problemas de salud, problemas socioeconómicos, discriminación. Entonces, estos, estos factores son los que de una otra forma son, este, factores muy importantes que hay que considerar para el efecto de poder tomar decisiones que nos permitan solucionar o facilitar un poco el regresar a la universidad. La mayor parte de ellas, sí, estamos viendo en algunos de los casos, tengo dos casos de la facultad de administración que se ausentaron un año, tres años, y eso, eso es un detonante bastante fuerte. Pudieron regresar gracias al apoyo de su familia y gracias al apoyo de su pareja, pero no todo sucede lo mismo, la mayor parte de CERTA. Gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la doctora Silvia Almenta Cepeda. Muchas gracias, muy buen día. Pues la propuesta que les traemos es precisamente una propuesta de un espacio institucional donde las chicas de, que tengan esta situación de embarazo, se ha estado hablando de embarazo no deseado, pero también hay embarazos deseados, y esto provoca la deserción, y como bien decía la maestra, pues es un problema que se transmite a la familia, es un problema que se vuelve un problema social, pues bien, esto es un programa que estamos proponiendo con y para las personas que han tenido esta situación de vida. Es un poquito como la cuestión del consejero matrimonial, un señor que no está casado y da consejos matrimoniales. En este caso la propuesta va en el sentido de que quien atienda el programa sean personas que han estado embarazadas, o que están embarazadas, y que apoyan a sus compañeras, un programa integral donde también a través de los prestadores de servicio social, regresen ese apoyo que lleguen a tener, precisamente con trabajo, no se trata de premiar que la chica se embarazó, porque muchos piensan eso, para que las apoyan es como promover que se vuelvan a embarazar, no se trata de eso, se trata de dignidad humana, dignidad de la embarazada y del producto, porque sabemos que eso es una cuestión de impacto social. Se pretende también buscar apoyos de empresas para que les proporcionen ácido fólico, en un submomento pañales, etcétera. Y con estas cuestiones del servicio social, retribuirle a las empresas los apoyos o patrocinios que puedan aportar a las chicas embarazadas. Un programa integral, porque sabemos que hay muchos apoyos en la universidad, pero no específicos para las chicas que están embarazadas. Y sucede como con los condones, hay en muchos lugares, pero desafortunadamente los chicos les avergüenza o no quieren llegar a solicitarlos. Entonces sabemos que hay métodos anticonceptivos miles, pero sabemos que sigue habiendo embarazos. Hacer conscientes tal vez a los jóvenes de la situación que representa la diversión de tener la relación sexual, pero que lo primero que se pierde es la diversión, precisamente porque hay que hacerse cargo ahora de un nuevo ser humano. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Ixel Reyes. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues bueno, creo que dos minutos no basta para una presentación, pero dentro de las investigaciones que hice para este segundo foro, me gustaría recalcar una muy importante, que creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros sabemos de dónde vienen las cosas. Esta se trata del 10 de mayo, de cómo surge el Día de las Madres, el 13 de abril de 1922, Rafael Alduzín, el presidente del periódico Excelsior, uno de los periódicos de mayor circulación nacional dentro de la República Mexicana, pues lanza un llamado, convoca para celebrar, y en sus palabras lo digo de la forma más banal, a la más alta función que puede tener una mujer, que es ser madre y educar a sus hijos. Entonces, esto representa un acto de imposición para las mujeres para convertirnos en madres y aceptar la maternidad como una cuestión natural para las mujeres. Y pues bueno, este hecho histórico que quería recalcar, lo hago porque creo que es importante de aquí ver la importancia de la perspectiva de género, no solamente en nuestro ámbito común dentro de nuestros vecindarios, dentro de nuestros amigos, sino también dentro de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Itzel, por tus interesantes pensamientos, y me uno a ellos. Bueno, continuamos con la doctora en ciencias, Adriana Nieva, que nos va a hablar sobre las investigadoras y su doble participación en su vida familiar. Ok, buenos días a todos, este, esta temática impacta mucho a nivel de las investigadoras, desde una perspectiva de género, en donde vemos que la conciliación se vuelve un problema social a finales del siglo XX, donde la mujer tiene que desempeñar un papel de investigadora y de familia. Entonces, vemos que conciliar el trabajo y la familia, pues, entra en un concepto donde hay que definir tiempos que comparta el hombre y la mujer para que pueda desempeñarse adecuadamente, eficientemente la mujer. Este aspecto viene a definir que las mujeres tienen más problemática para poder alcanzar su mérito comparado a los investigadores, debido a que las mujeres tienen tareas importantes que realizar en la vida laboral, en la cual a veces no es suficiente el tiempo para poder atribuir todas estas actividades de madre. Por lo tanto, en el caso del hombre, viene a fortalecer una integridad familiar y una fortaleza en el seno familiar, pero parece que la mujer viene a retrasar todos sus logros porque invierte una doble jornada en las actividades. Esto aunado a que, precisamente, como ustedes conocen, existen sistemas de colocación de estándares para investigación, como PRODED y Sistema Nacional de Investigadores, en donde las investigadoras que tienen que cubrir ciertos lineamientos para poder seguir, ingresar, permanecer y, sobre todo, lograr los estímulos. Entre ellos, vemos los ámbitos de tutoría, docencia, investigación, la gestión y la innovación que nos solicitan parte de estos organismos. Como bien saben, nuestra universidad cuenta con la BIEP que nos permite reconocer cuántas mujeres están participando en estos sistemas de investigación. Entre ellos, vemos que el 40% de las mujeres participan en estos proyectos. Y entonces, nos pone a pensar cómo podemos apoyar a estas mujeres que quieren ingresar a estos patrones de excelencia con el fin de que puedan colocarse en el mismo nivel que en los investigadores. Ustedes pueden ver las estadísticas a nivel del Sistema Nacional, cómo han ido disminuyendo la participación de las mujeres dentro de la investigación, porque algunas tienen a desertar en estos procesos, debido a toda la infinidad de tiempo que tiene que involucrar en las actividades que nos asignan para mantenerse en estos estímulos. Y por último, bueno, entonces, dentro de los retos que mantienen las mujeres, lograr designar esa conciliación entre el hombre y la mujer, con el fin de que puedan instituciones o organismos atribuirles responsabilidades para que tomen estrategias, para que se pueda dar una diferenciación en el caso de la mujer investigadora, se les pueda dar otras alternativas de evaluación. Muchas gracias. Es un tema que nos toca muy directamente y que realmente hay poco tiempo, pero nos tenemos que seguir. Bien, le cedo la palabra a Blanca Cortés para que nos hable de un tema muy serio, muy importante, como todos los que se han discutido aquí, que es la violencia. Bueno, muy buenos días. Gracias, agradezco a la maestra Esperanza la invitación, al señor rector que nos ofrece estos foros para expresar, pues, mucha problemática que existe a nivel de la universidad. Y bueno, este es un tema muy amplio que existe en las aulas y que tenemos esta estrategia para prevenir la violencia, porque la violencia no solo es física, sino psicológica. ¿Cuántas veces nosotros como docentes podemos actuar como mediadores en el aula, no esperar a que haya una violencia física, sino psicológica, incluso? Ahora, en la actualidad, se ha vuelto un reto convivir entre nosotros, convivir con los alumnos, entre nosotros como maestros, y poder identificar qué es la violencia, ¿no? No solo ver que alguien se está golpeando. Entonces, hay que identificar, hay que mediar, y esto se realiza en las aulas. ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, la mayoría de docentes creo que están involucrados en la pedagogía de la convivencia, pero involucrar a todos aquellos que no tienen los conocimientos para que sea aplicada en las aulas, para que sea mediada, para que esté siempre presente en la institución, y podamos de esta forma evitar esa violencia psicológica, porque existe, no la vemos. ¿Cuántos alumnos son amenazados? ¿Te voy a reprobar? ¿No cumpliste? Entonces, incluso el mismo docente lo genera, genera esta violencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la propuesta es la preparación de todos nosotros como docentes para poner el ejemplo hacia los alumnos y mediar entre ellos también. Bueno, es un tema muy amplio, son las generalidades. Concluyo con más propuestas. Bueno, entonces les vamos a ceder la palabra a las compañeras para que hagan una conclusión corta, pero bueno. Gracias. Realmente lo único que estamos viendo es un problema que requiere un reto educativo. El reto educativo es ayudar a estas chicas, que de una otra forma, podemos decir, como lo han manifestado en muchos de mis compañeros, es algo que no puedes impedir, pero ellas lo manifestaron en la investigación que nosotros hicimos, es la relatoría directa de cada una de ellas. Principales problemas. No regresan porque no tienen el apoyo de padres o de pareja. No regresan porque no tienen quien les cuida al bebé. Entonces, se ausentan tres años y algunas regresan. Esas tienen un valor increíble porque se ven sometidas a discriminación por parte de sus propios compañeros, el famoso bullying. Pero eso no es el problema, el problema es el reto que tienen para sostener a su familia. Y lo hacen de manera individual. Entonces, es cuestión de poder ayudarlas. Ellas manifiestan que el primer término se cancele o se cambie el embarazo no deseado por embarazo no planeado, porque lo no deseado se oye muy feo. Y la otra, que realmente quisieran que en el Complejo Regional Sur existiera una guardería, es una propuesta, para poder apoyar y poder seguir estudiando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Continuamos para que… Bien, dentro de la propuesta que estamos presentando es precisamente algo por el estilo. El asunto de que la mujer que sabe lo que es estar embarazada, deseado o no, aceptado o no, como lo planeado o no, se enfrenta a un gran reto. Entonces, como yo sé lo que ha pasado, esa chica, entonces, yo también puedo pensar en acciones como estas, donde las propias estudiantes apoyen a otras estudiantes y vengan con su bebé y cuiden a los bebés de las otras personas. Que se les ofrezca alimentación adecuada, a bajo costo en la propia universidad, descuentos, apoyos económicos y también de manera académica. Complementario a lo momento, a lo mamás, perdón, que han estado proponiendo, pero un espacio específico para chicas con embarazo. Deseado o no, que no estén pensando en cuestiones de aborto. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Continuamos. Bueno, para complementar la historia que les conté, todo esto fue realizado por una campaña, nuevamente cito a Rafaela Lucín, grotesca que realizaba Margaret Sanger, porque, bueno, ella repartía folletos en Nueva York destinados a evitar el embarazo a través del ciclo menstrual, porque ella veía una estrecha relación que se tenía entre los altos índices de natalidad con la pobreza y la mortandad infantil que se vivía en ese momento en Nueva York. Entonces, de ahí nace esta historia que les comento. Y es justamente la propuesta que yo traigo a la universidad. Es el reconocimiento a todos aquellos trabajadores, académicos y estudiantes que estén trabajando dentro de la sociedad civil o dentro de la universidad sobre temas de género. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, en el aspecto de conciliación, quiero mencionar que como parte de esta propuesta es que en algunas otras universidades ya se ha aplicado encuestas para saber la conciliación, las necesidades de las investigadoras. Sería importante que en la universidad se aplicaran estas encuestas con el fin de priorizar cuáles son esas necesidades de las investigadoras. Y sobre todo las instituciones como el Sistema Nacional de Investigador y PRODEC reconsideren estos aspectos para poder apoyarlas a que sigan permaneciendo en estos estándares de investigación. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, como conclusión, a mí lo que me produce mucho ruido son todos estos temas, pero durante esos embarazos no deseados también se genera cierta violencia psicológica hacia las mamás. cuando se enteran y se esconden, desgraciadamente nosotros nos enteramos ya que tienen casi los nueve meses, siempre los esconden. Entonces, se ven rechazados, hay cierta violencia psicológica hacia estos y nosotros no nos damos cuenta, mediar, estamos inmersos en esa área. Entonces, yo creo que sí, la propuesta es prepararnos para esa convivencia, para involucrar a los alumnos, para no dejarlos solos, porque muchas veces se crean más complicaciones, no se ven solas, se ven rechazadas. Entonces, todo eso es violencia que nosotros podemos identificarlo siempre y cuando estemos preparados. Bueno, pues agradezco a las ponentes por su participación. Han sido temas muy variados, muy interesantes y que hay propuestas que incluso han levantado los aplausos de todos ustedes, por muy sentidas. Entonces, demos otro abrazo y agradezcamos su participación. Gracias. Agradecemos a todos los ponentes su presentación y a la doctora Beatriz Eugenia Baca por la moderación de este panel de conferencias. A nombre del doctor José Alfonso Esparzo Ortiz, rector de esta institución, le hacemos llegar sus constancias respectivas. Gracias. Gracias.